Este 21 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Mujer en San Isidro del General se llevará a cabo la última reunión como parte del proceso de consulta para tener toda la información necesaria para trabajar en la política cantonal para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que a nivel nacional se ejecuta entre el 2018 y 2030. Esa sería la reunión número 24 que se realizará ya que empezaron en agosto en diferentes distritos. De acuerdo con la vicealcaldesa Magda Méndez, muchas mujeres se les acercan en búsqueda de alternativas para salir adelante. Constantemente recibo mujeres que se quejan de que en su comunidad no hay nada que hacer para generar un poco de ingresos. Ellas quieren porque hacen números y se lo dicen a uno abiertamente. Si yo consiguiera un trabajo así fuera de sirvienta, como dicen ellas, o ir a hacer un trabajo en la casa por horas o por días, jamás les daría por pasaje y con quién dejan los niños. Y todo el día en la calle. Entonces, todas estas inquietudes, más parte del programa de gobierno de don Jeffrey, mi persona, y la inquietud que yo tenía de que esa política se concrete, entonces nos ha llevado a trabajar con esa política y hemos visto un muy bonito resultado. Precisó que es necesario emprender proyectos o bien opciones de empleo. Las mujeres están ansiosas de que se les den oportunidades, de que se les capaciten, de que se les enseñen algunas actividades que ellos no saben. Por ejemplo, han recibido muchos cursos y están capacitadas para muchas cuestiones, pero no saben cómo el emprendedurismo que ellas tienen está escaso en cuanto a tramitología y en otros detalles más que ellas quieren tener. Una vez de que se concluyan estas reuniones, se llevaría a cabo una exposición en noviembre sobre estos resultados. Estamos en septiembre, tenemos que tener todas las comunidades ya para luego hacer el trabajo que nos compete y ya tener como, digámosle que como un libro emborrador, algo así, que luego lo vamos a llevar como a legitimarlo en un evento que vamos a tener en el complejo, que esperamos, va a ser el 20 y algo de noviembre, en este momento, la fecha exacta, no recuerdo, que vamos a llenar el complejo y ahí después también vamos a ir a las comunidades ya un poquito más fino para ver qué necesitan. Ahora invitamos hombres y mujeres, luego van a ser solo las mujeres en las comunidades para ir ya trabajando con ellas, porque muchas quieren que se les capacite en esto, que se les dé charlas, que se les motive, que se les anime, pero lo importante es que hemos involucrado a muchos hombres. Hasta el momento afirma la jerarca municipal que los resultados obtenidos son positivos. Muy positiva, muy positiva y gracias a Dios han entendido, tanto las mujeres como los hombres, que esto no es una cuestión de competencia entre hombres y mujeres, que esto es buscar una alternativa para que las mujeres que quieran emprender, que quieran trabajar, que quieran terminar sus estudios o que quieran hacer algo diferente, encuentren puertas para tocar y posibilidades de ayuda, que eso es lo que andamos buscando. Cabe indicar que estas reuniones se coordinaron con las asociaciones de desarrollo y los consejos de distrito. ¡Gracias!